Bueno amigos, esta transmisión ya tiene el eje malo y ya le han cambiado dos veces el agitador, entonces no perdamos plata, si podemos, podemos cambiarle todo completo, ya, oigan, malo, balinera mala y aquí ya está instalada la nueva, que está instalando el aprendiz, es un nuevo técnico, estamos dándole la clase para que se vaya especializando en la rama de las lavadoras, ya en las neveras ya va quedando ducho, entonces, entonces ahí, ahí vamos, amigos no se arrepientan, eso es un buen gancho, y para adelante, el que esté aprendiendo